Hola, Santi. ¿Cómo estás? Sabemos que hoy es un lunes muy especial para ti, así que feliz cumpleaños. Eres muy importante para el Real Madrid, así que queremos enseñarte cuánto saben los jugadores sobre ti. Para ello, hemos preparado un quiz muy especial en tu honor. Fede, Lucas, ¿estáis preparados? Vamos para allá. ¿Quién quiere empezar? ¿Piedra, papel o tijera o...? Lucas, yo siempre me he dado miedo. Ay, me está a tope. Me gusta. Comenzamos. Vamos con la primera. ¿Cuántos años cumple, Santi? 40. Es fácil. 17. ¡Qué fácil, tío! Respuesta correcta de... Fede. Vamos ahora con la siguiente. ¿Cómo se apellida, Santi? Opción 1. Opción 2. Opción 3. Opción 4. 1, 2, 2, venga. Yo creo que es la opción 3. Y la respuesta es correcta. Y... Muy bien, estamos 1-1 en el marcador. El siguiente va a ser... ¿Dónde vives, Santi? Vives, la diosa. Ha estado muy cerca. ¿Tú crees que hubieras podido? Sí. No, no he podido. Venga, vale. Estamos 2-1 en el marcador. Y vamos con la última, pero ojo, porque aquí no os voy a dar opciones. Si la sabéis, la sabéis. ¿Desde cuándo es madridista? A ver, déjame pensar. No lo vale pensar. Estos son números. Fua, que tú lo sabes. Yo sigo 8, no sé ninguno. No, no, no. Venga, venga. Quiero un número. Va. Desde los 15-18. Respuesta correcta de Lucas. Como has visto, tenemos un empate y así que lo que vamos a hacer es darte un regalo muy especial. Que tengas un muy feliz lunes y una gran celebración de cumpleaños. ¡A la Madrid!